Final de la Champions. Estamos ante la tanda de penaltis. Es el momento decisivo. Esta es la interhistoria de lo ocurrido, según Havois, del diario El País. Todo comienza antes del sorteo. Ramos recibe un mensaje claro del vestuario. Churu, tienes que ganar el sorteo. Tenemos que tirar primero. Clattenburg lanza la moneda dos veces. Una primera para sortear el campo. Ahí, gana el Madrid. El segundo lanzamiento lo gana el Atleti y Gaby decide que el Madrid lanza primero. El capitán Sergio Ramos se lo comunica así a sus compañeros. Hemos perdido el sorteo, pero tiramos primero. Ellos quieren tirar segundos y nos toca nuestra portería, la de nuestra afición. Toca elegir a los lanzadores. La lista la escribe Betoni, ayudante de Zidane. Y Lucas Vázquez da un paso al frente. Quiere ser el primero. Y lanza este mensaje. Quiero hacer algo importante. Cristiano Ronaldo pregunta. ¿Quién tira el primero? Y ahí va Lucas Vázquez, caminando tranquilo, concentrado y haciendo malabares con la pelota. El resto de sus compañeros alucinan. Algunos no podíamos ni caminar, otros ni siquiera mirar. Y ese cabrón va a tirar su penalti como un niño en un amistoso. Y tras marcar, hay un gesto clave del canterano para los jugadores del Madrid. Es este. Lucas los puso como motos con ese gesto. La afición se volvió loca. Era el primer penalti y ya parecíamos haber ganado. Volvemos a la elaboración de la lista. Porque Lucas Vázquez y Marcelo eran los primeros en lanzar. Ahí Betoni tiene alguna duda. Mister, ¿no es mejor que empiecen los mejores tiradores? Tenemos que asegurar. Pero Zinedine Zidane es tajante. ¿Y quiénes son los mejores? ¿Me los dices tú? Si me los dices, los pongo. Vamos con Gareth Bale. Que a pesar del tremendo desgaste físico durante los 120 minutos, pidió tirar el penalti. Estaba seguro de meterlo. Y lo mostró en este gesto antes de la tanda. Pero uno de los médicos lo ve e intenta evitarlo. ¿A dónde va? Si está cojo. No puede tirar. El resto de compañeros le responden de manera clara. Dice que lo mete. Para golpear Bale. Pero el médico insiste. Pero está roto. Que alguien lo pare. Dale lanza y marca. Pero la cojera y el dolor es evidente. Mientras tanto Keylor Navas rezaba. Tenía claras las consignas del entrenador de porteros Luis Llopis. Sabía por dónde solían lanzar el Atlético de Madrid. Pero si vemos los lanzamientos ante el PSV, todos habían cambiado de lado. Y alguien del cuerpo técnico grita esto. Los están tirando al revés. Todos menos uno. Juanfra. Y el vestuario lo tenía claro. Si no lo falla él, Keylor lo para. Y en efecto, así fue. Cristiano Ronaldo acabó completamente fundido. Esta fue su carrera en el minuto 120 para defender. Así acabó el partido. Y esta es la cara de agotamiento que tenía mientras se decidían los lanzadores. El portugués, en una conversación con Arbeloa, hace este gesto. Y luego comenta. Tengo las piernas muertas. Pero Cristiano no es de los que se arruga. Se activa con una pequeña carrera. Un beso al balón. Un suspiro. Y el resto ya lo conoce todo el mundo. Y el resto ya lo conoce todo el mundo.